Es un virus, una variante que la Organización Mundial de la Salud cambió los niveles de alerta y de alarma a moderado y en algunos lugares a grave. Aparentemente se expande muy rápidamente una persona que está infectada o que es portadora de contagio de 1.4 o 2.9 personas. Es una infección respiratoria que cursa con severidad importante y bloquea los sistemas de terapia intensiva y genera muchos pacientes en respiradores. Las medidas más importantes que tiene que tomar la gente es el lavado de manos. Y lo otro, cómo hay que toser. Cuando uno tose tiene que toser y no con las manos. Y tratar también de no tocarse la cara con las manos. Eso, evitar.